¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¿Cuántos le alaban todavía? Yo no vine para estar sentado Bueno pues Yo vine a alabar a Dios Dígale que está a su lado, ¿a qué viene usted? Todos están parados Yo no vine para estar sentado Yo vine a alabar a Dios 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 Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Y todo lo que respire Alá vale, Jehová Y todo lo que respire Y todo lo que respire Yo le alabo en la mañana, le alabo por la tarde, le alabo a mediodía, le alabo por la noche Alábale tú mi hermano, alábale, alábale Y esto significa, y esto significa Y esto significa, y esto significa Estamos en victoria Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermana Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermano Y esto significa, que estamos en victoria Y esto significa, que estamos en victoria Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Está cayendo aceite, aceite de lo alto Está cayendo aceite, aceite de lo alto Está cayendo aceite, aceite de lo alto Y sienta el fuego, y sienta el fuego, y sienta el fuego, que está en busca Y sienta el fuego, y sienta el fuego, me está llenando El fuego del Espíritu Santo Y siéntalo, y siéntalo, y siéntalo Espíritu Santo, sacame a danzar Y sacame a danzar Siento el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo, me esta llenando Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más, alábalo, alábalo a esta noche Dale la gloria a él esta noche Vamos, no miras al que está en una osa Sino que alábalo Cierra tus ojos a Dios en esta noche Cierra tus ojos y alábalo Porque él está aquí Él está en esta noche Para dar Para dar la salvación Para sanarte Alábalo Vamos Sí Ay, 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 Dios mío Él nos va Alábalo Tiene una danza viva ahí para él Sí 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 Vamos 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 Sí Alguien quiere la verdad Dios mío Se rompieron las caderas En el nombre de Jesús Se rompieron las caderas En el nombre de Jesús Vamos Y se rompieron las caderas En el nombre de Jesús Y se rompieron las caderas Vamos En el nombre de Jesús 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 La sangre de Cristo tiene poder 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 Tu Patient o el Jero de Cristo me Está Llenando Te Llena te Llena te Llenas Te Llena y te Reda A Te sana y te sana, te sana y te purifica Te sana y te sana, te sana y te resta Siento el fuego, siento el fuego del espíritu santo Siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego Allí ya te llenó, allí ya te llenó, allí ya te llenó Tiene espíritu santo, tiene espíritu santo, tiene espíritu santo Paseate, paseate, paseate Nazareno Y esto significa que estamos en victoria Cuando se levantaron, los malinos van a romper mis carnes Cuando se levantaron, los malinos van a romper mis carnes Ellos tropezaron, ellos también caeron Ellos tropezaron, ellos también caeron Fueron es tu señor, eres mi gloria Fueron es tu señor, eres mi gloria Eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Por un camino vinieron, asciéndose irán Por un camino vinieron, asciéndose irán Por un camino vinieron, asciéndose irán Y yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llename, y llename, y llename, y llename Y llename, y llename, y llename allí ya se llenó, allí ya se tocó, allí ya se llenó, allí ya se llenó. Juego de lo alto Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llename con poder Y llename con poder ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábalo! ¡Qué rama, calla! ¡Alábalo! ¡Qué braco, calla! ¡Qué braco, calla! Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Ahí está la gloria de Dios Ahí está pasando algo abajo hermano El Espíritu Santo está haciendo algo esta noche El rabazó alaya Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo es el Señor 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 Y santo es el Señor Y así va para conquistar 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 Somos conquistadores Somos conquistadores Somos conquistadores Somos conquistadores Representí al diablo y tení que correcta Sangre de Cristo tiene poder Sangre de Cristo tiene poder Te llenó, te llenó Te llenó Te llenó Te llenó Te llenó Ya te lleno, ya te lleno Te lleno, te lleno, te lleno Te lleno, te lleno el poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen Se va la rebeldía En el nombre de Jesús Se va toda tibieza En el nombre de Jesús No la agarra y déjela En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te lleno, te lleno el poder Te lleno, te lleno el poder Te lleno, te lleno el poder Juego en el altar 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 Juego en el pastor Carval El juego en el altar Tiene que estar encendido El juego en el altar Tiene que estar encendido Encendido, encendido, encendido Encendido, encendido, encendido Encendido, encendido Vivo, en la calle pazo잖아요 Encende, encende, encende Dios mío Encendí, encende Encendí, encendí Encende, encende Encendido, encendido Encendido, encende Yo veo la gloria de Dios esta noche Yo veo la gloria de Dios alabando ahí Aleluya Dios trae una palabra poderosa que está profile Que hay arriba de Dios Dios le pago Nos vamos a ser El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Oh, levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Es que Dios se muere Todo el mundo levantando sus manos al cielo Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubieras ido por el Señor Tabi, tabi, tabi danzaba como los corderitos de la manada Tabi, 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 tabi danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba Tabi, 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 tabi danzaba como los corderitos de la manada Tabi, 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 tabi danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba Yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová Iremos, yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová Iremos, yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco son almas redimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de gran manera Y cada día quiero bendecir de gran manera Y cada día quiero bendecir de gran manera Y cada día quiero amarte más Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de gran manera Yo te amo Señor Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo A esa montaña Muévete 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 Tú le dirías A esa montaña Muévete 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 Se moverá Y esta montaña Se moverá Se moverá Se moverá A ese Cristo Alago Porque el Espíritu Alago Yo Porque el Espíritu Alago Yo Porque el Espíritu Alago Yo Porque el Espíritu Me salvó Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate A ese Cristo Alago Yo Porque el Espíritu Alago Yo Porque el Espíritu Alago Yo Porque el Espíritu Alago Porque el Espíritu Porque el Espíritu Alago Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate Nazareno Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Nazareno Paseate A ese Cristo Alago Yo Porque el Espíritu Alago Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me des de sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudes 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 Tu amor, gracias Señor que tú me des de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a condenar, va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo, en la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí, en la casa de oración se siente el gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el dador de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Vencer, porque Él está conmigo Vencer, vencerá, 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 venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, aumentame la fe Si aumentame la fe Ya cualquier enemigo venceré Señor, aumentame la fe Señor, aumentame la fe Si aumentame la fe Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A gozar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Y Cristo vive A su nombre gloria A su nombre gloria E a su nombre gloria Vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria Vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale mi corazón Alábale, alábale, alábale mi corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre Porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Nuestra ciudad que está, que está en los cielos De donde también esperando a Salvador Nuestra ciudad que está, que está en los cielos De donde también esperando a Salvador Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Nuestra morada que está, que está en los cielos De donde también esperando a Salvador Nuestra morada que está, que está en los cielos De donde también esperando a Salvador Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Nuestra ciudad, que está en los cielos 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 De donde también esperando a Salvador Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tenga una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tenga una morada Nuestra morada está, está en los cielos De donde también, esperando a San Salvador Nuestra morada está, está en los cielos De donde también, esperando a San Salvador Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tenga una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tenga una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tenga una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tenga una morada Música 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 ¡Suscríbete! Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un paso nuevo, consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré a tu lo que eres el camino de la salvación ¡Suscríbete! Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un paso nuevo, consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré a tu lo que eres el camino de la salvación ¡Suscríbete! 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 Cuando te conocí ¡Suscríbete! Jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un paso nuevo, consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré a tu lo que eres el camino de la salvación ¡Suscríbete! 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 Y seré como un paso nuevo, consagrado para tu gloria Enseñame tu palabra Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré a tu lo que eres el camino de la salvación Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, oh oh, oh 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 Oro se sve, no se lehé Yolde y te sve, da si se lehá Oro se sve, no se lehé Yolde y te sve, da si 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 se lehé Oro se sve, no se lehé Yolde y te sve, da si se lehé Oro se sve, da si se lehé Música Colabal vos Cajbal Jesús Colabal vos Cajbal Jesús Colabal vos Cajbal Jesús Colabal vos Cajbal Jesús Cajbal Jesús Cajbal Jesús Descunul Y cortané Colabalbo Cajbal Jesús 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 Colabalbo Colabalbo Cajbal Jesús Colabalbo Cajbal Jesús Colabalbo 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 Gracias por ver el video. 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 Ángeles